Una exposición de gigantes balones de fútbol se apoderó de una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México, resaltando una de las grandes pasiones deportivas de los mexicanos. Jóvenes y adultos se toman un tiempo para admirar las creaciones de 64 artistas plásticos, que forman parte de la iniciativa de Locos por el Arte y la Federación Mexicana de Fútbol, para reflejar el sentimiento de gloria que siente un aficionado cuando su equipo se luce en el campo. Yo lo percibo, un balón es un juguete artesanal de nosotros los mexicanos como niños, quien no jugó con una pelota, y no precisamente no es un balón de fútbol. El hecho de que jugamos en nuestra época en las calles, jugamos en los tochitos, para tirar un balón, desde el niño uno lo hace. No necesitas ser el gran futbolista para admirar un balón, y si lo haces de esta manera, un balón como arte, qué bonito. Es la cosa de, me da gusto que alguien lo rescate de esa manera y que nos los transmita. Los hay blancos, de colores, sólidos, huecos, alusivos al medio ambiente y a las mujeres, demostrando que la pasión por el fútbol tiene cabida en el corazón de todas las personas. Pues a fin de cuentas el deporte y sobre todo que se ve que es muy universal, están muchos países, muchos equipos mexicanos, muchas pinturas internacionales, entonces pienso que más que nada, y ahorita con la de las olimpiadas, es muy bueno unirnos a favor del deporte, de la cultura y obviamente de la paz. En países como México, la pasión por el fútbol no tiene medida. Quienes recorren la exhibición aseguran que lo más bello de este deporte es que se involucra con diferentes temas y los tases suyos, como el caso de aquellos balones que involucran motivos prehispánicos o de la naturaleza, llegando a diferentes mentes y estilos de pensamiento. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.